A ti, ¿por qué te gusta 2-8? Desde hace 3 años la revista 2-8 se ha convertido gracias a ti en el escaparate de la sociedad colimense. Esto debido a que tenemos muy claro que la calidad es lo primero, por eso antes de que cada revista llegue a tus manos, sí un proceso creativo que va desde juntas para definir conceptos en portada, selección de quiénes la van a integrar, el definir qué eventos cubrir, escoger las fotos, editar los mejores eventos, armar el prediseño general de la revista. Pero para este evento yo no podré ser Toño Piñeiro, yo tendré que ser, yo seré el ciudadano presidente de esta nación. En la actualidad la revista 2-8 es el medio impreso en este rubro con mayor penetración entre los colimenses. Gracias a esta preferencia hemos generado hasta hoy 25 empleos directos de jóvenes talentos, refrendando con esta política de trabajo nuestro compromiso de creer en nuestra gente. Gracias a ustedes también aprovechar para felicitarlos por el trabajo que realizan. Como una manera de dar a conocer los acontecimientos más importantes en diversos aspectos en nuestro estado y el país, es que hemos entrevistado a más de 50 personalidades que influyen en el acontecer social, político o artístico, esto reafirmando una tendencia de que las revistas de sociedad son hoy en día un gran atractivo para dar a conocer un proyecto de cualquier índole. Nos hemos transformado a la par del tiempo, por eso hemos creado el canal 2-8 y la página 2-8, esta última con más de 800 mil visitas hasta el día de hoy, y siendo fiel reflejo de las formas en que los jóvenes obtienen la información en esta época de vanguardia tecnológica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es por eso que a lo largo de este camino marcas con gran renombre nos han dado su confianza y sabiendo que somos un gran aliado en sus objetivos de venta y crecimiento. Y a ti, ¿por qué te gusta 2-8? Una sola respuesta, somos el reflejo de tu vida. ¡Suscríbete al canal!